Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. En este caso vamos a hablar del cinturón elástico con nevilla inoxidable. Es un cinturón un poquito más largo que el resto de los del mercado, lo cual conseguimos abarcar varias tallas. Un cinturón con nevilla inoxidable cual podemos utilizar tanto para buceo como para pesca, ya que tenemos un sistema de zafado rápido. Y es un cinturón que por el material que tiene es muy resistente, por lo cual nos va a durar muchos años. Muchas gracias y un saludo.